Policías municipales de Tehuacán se inconformaron y frenaron labores por más de tres horas debido a que no han recibido el pago de sus primas vacacionales, prestaciones que el Área de Recursos Humanos se compromete a pagar a más tardar el miércoles 19 de agosto. El edil suplente de Tehuacán, Artemio Caballero López, acudió a las instalaciones de seguridad pública junto con el director de Recursos Humanos, Gerardo Carrasco Basurto, con la supuesta intención de llegar a un acuerdo, pero la actitud prepotente que demostró frente a los uniformados solo levantó más los ánimos de quienes solo pedían que se les pagara lo que les corresponde por ley. Debido a que el edil no logró sostener la reunión con los policías, fue su secretario particular, Eduardo Guadalupe, quien intentó llegar a un acuerdo con los uniformados. Vamos a hacer una reunión de trabajo ahorita, escúchenme. Ya esto ya lo habíamos hablado y a nosotros nos dijeron de propia voz del director general de gobierno que ya estaba solucionado, los depósitos empezaban miércoles o jueves. No es un problema de hace una quincena, es problema de hace meses y medio. Entiendo la molestia y les pido una disculpa, si no hemos sido eficientes como ustedes lo son Cerca de las 11 horas, se llegó al acuerdo de que se pagará la prestación de prima vacacional a partir del próximo lunes, además de que se respetará el 45% de esta prestación, tal cual se ha venido realizando en años anteriores. Los policías aprovecharon para manifestar las carencias que enfrenta el área, desde la mala calidad en los uniformes que han recibido, la falta de insumos ante la contingencia sanitaria, las horas que tienen que esperar para ser atendidos en el hospital municipal y las pocas condiciones que se han tenido con el personal que ha sido diagnosticado con COVID-19.